hola gente seguimos vídeos reaccionando estamos con un tema de blake o blk ya me olvidé de cómo se llamaba tipo es porque yo siempre leí blake pero en una parte del tema que escuché de blake decía blk y yo dije para qué pasó tiene como es y bueno gente háganmelo saber en los comentarios antes decir que mi tema estará hoy hoy estará en mi canal en la descripción vayan vayan a mi canal hoy mismo estará un nuevo tema gente de verdad el vídeo que le voy a hacer a ese tema estará en el mes próximo o tal vez en el próximo y bueno gente no sé muy bien pero sé que estará vayan a escucharlo hoy al tema estará más o menos en hora española a las 10 de la noche y en chile argentina y uruguay a las 5 de la tarde bueno gente vamos a esta vida otra acción dejaré comentar el que me lo recomiendo por aquí y vamos en 3 2 1 siempre usa bases así me parecen iguales más o menos parecías dicen que abre la ventana y que la espere y si me canso que me tire y vuele que le podré decir sin que le duela no sé qué decir la verdad me puede ábreme la puerta déjame pasar quítate el corazón dile que se vaya ya no hace más que estorbar y es normal pasa cuando se usa mal soy un recuerdo perdido si os cuento con dos dedos dime en cual confío ya no puedo ser el crío que pensaba en mí ya no puedo saber que es mío solamente escribo un poco como un loco y miles que más casi rotos soy diferente lo noto creo en la música porque la toco y sé que yo no soy el que dice ser pero soy un ser hago lo que hacen pocos paro mal olvido gritos de rabia soy un grande mente con la mente fría un alma podría que le voy a hacer sólo soy un loco que sueña de día tengo la poesía donde deje el lápiz aquí no encajo como roya rabid hábil como el que se esfuma y quiere salir nadie dijo que esta vida iba a ser fácil bájate la luna tú yo no la quiero tus promesas son mi cenicero tú serás rapero yo tu inspiración tú serás portada yo el cuaderno entero que no separe el tiempo por mí que no espere yo ya esperé mucho por ti nunca vuelve déjame vivir escribiendo por algo que merezca hacerlo ya no sé mirar a tus ojos y si puedo no sé leerlos harto de mentiras de este mundo ya mucho me cuesta creerlo que me queda haciendo la música para convencerme que estoy cuerdo he visto carteras llenas de poder sobrealimentando a un cerdo dándoles motivos para creerse que las personas también son euros yendo como los de arriba nos quitan la libertad no somos perros mundo pesimista falto de la risa a todos como putos lerdos que nos queda sin oírnos a la mierda yo para ya no vuelvo que nos queda sin oírnos a la mierda yo para ya no vuelvo no pero no pero no está lo que más me impresiona es que el tema tiene setenta mil visitas me parece muy pero pero muy poco este temazo se merece un showlist para mi no puedo creerlo que temazo que letra me pareció que era un poco flojo al principio luego como que iba aumentando más me encantó ese flow con esa melodía me encantó esto es arte gente valorenlo es arte se merece más es de verdad espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado conmigo a mi me encantó Blake me encanta bueno gente no se olviden de pasar por mi canal en la descripción que hoy mismo se vendrá el tema recuerden falta unas dos horas por ahí bueno no se cuando faltará o cuando suba esto pero tan importa ya saben a las 10 horas españolas porque sé que la mayoría me mira de ahí y bueno gente si estás aquí es porque el rap nos unió yeah